Muy, muy contenta, confortada con todo lo que hemos vivido desde el viernes, porque empezamos nuestro evento en Malargue, y luego nos trasladamos para acá. Bueno, y ya estábamos compartidos con las mienes que han venido, que vinieron desde Chubut, Bariloche, y todos los que nos esperaban acá. Fue realmente muy fuerte todo esto. Estar acá en el territorio, donde hay mucha energía, mucho lenguaje, decimos nosotros en nuestra lengua, entonces eso nos fortalece. Y bueno, agradecemos a todos los que estuvieron, compartieron con nosotros, y esperemos que se siga el círculo, ese círculo que fue medio círculo esta mañana cuando hicimos la ceremonia, pero que se vaya uniendo y que cada vez sea más amplio. y agradecerles a ustedes por esto, porque que se visualicen nuestros orígenes, y que el pueblo nació en Mapuche sigue estando en pie.